¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya empiezo o qué? ¿Ya empiezo? Estoy huyendo de ti Estoy huyendo de ti Y de todas las cosas Que te quiero decir No quiero que te vayas Quiero verte feliz Si quieres dejo la banda Y me quedo aquí Es tan difícil pensar Que debo renunciar Y dejar que te vayas Sin poder decir más No quiero echarte de menos No quiero decirte adiós Es como en esa canción Que me salta en el playlist Estoy huyendo de ti Estoy huyendo de ti Y de todas las cosas Que no te quiero decir No quiero que te vayas Quiero verte feliz Si quieres dejo la banda Y me quedo aquí No quiero decirte adiós 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 ¿Qué? 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 La siguiente canción es It's called My ex-girlfriend My ex-girlfriend Es un tema serio Es un tema serio Dicen no tiene remedio Que ha roto mil corazones Y el mío Y el mío no es el primero Y tiene un nombre cualquiera Dicen que no está tan buena Para mí era sirena Pero ya no Fui siempre un caballero Aunque con poco dinero Yo le cantaba al oído Y ella decía Te quiero Y siempre le dije Mi amor Que no me vayas a fallar Y aunque no le importó Sé que volverá Y cuando venga rogando Mi amor Hay que regresar Yo le diré Ay cariño A la mierda Te voy a mandar A la mierda De la mierda ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A la mierda ¿Qué es lo que pasa? A la mierda O sea, ¿Qué es lo que pasa? Ustedes me dicen ¿Ya? Che, lo avisa La vi llegar Ella entró a mi salón Y viene de intercambio Qué emoción Yo le platiqué Que qué tal mi tierra Yo tengo amigos ahí Me dijo bien Yo soy costeña Y estuve mirándola a un buen Se despidió Y la clase empezó Yo estuve mirándola a un buen Ella ya lo notó Se aprovecha de mí Sabe que si sonríe me hago pipí Pero soy mexicano Debo ser la excepción Voy a ser orgullosa a mi nación Y salimos a un bar Y bailamos mi rock Me abraza y sonrío Ay, qué emoción Y siendo sincero Ya no pienso en mi novia Solo espero a la costeña de mi amor Y ella me ha detenido Y yo paso al sillón Ella llora y lo siente en mi corazón Ahora somos amigos Que eso jamás pasó Yo lo entiendo Pero qué hago con la pasión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.